Y si usted desea cambiar su puesto de votación, lo podrá hacer a partir del 23 de febrero. Álvaro Aldana está con la registradora distrital y toda la información. Álvaro, muy buenos días. ¿En dónde se encuentra? Así es, muy buenos días. Pues el proceso de inscripción de cédulas iniciará el 23 de febrero e irá hasta el 13 de mayo. Y por supuesto, la registraduría distrital está haciendo un llamado a todas las personas para que se acercan e inscriban su documento de identidad. Para ampliar esta información, me encuentro a esta hora de la mañana con Adela Luz Ramírez, quien es la registradora distrital. Doctora, muy buenos días. Bienvenida al programa Primer Café. ¿Puntos donde las personas pueden inscribir su documento de identidad? Sí, gracias. Muy buenos días. Esos puntos inicialmente van a estar aquí en la ciudad de Bogotá, en nuestras 20 registradurías auxiliares, ubicadas en las 20 localidades de aquí de la ciudad de Bogotá, atendiendo la división político-administrativa. Como bien usted lo acaba de manifestar, vamos a estar en dos etapas, dos fechas comprendidas del 23 de febrero al 13 de mayo. Posteriormente, en los puestos de inscripción, esos puntos de inscripción van a estar divididos, van a estar distribuidos en las diferentes localidades de aquí de la ciudad de Bogotá. En la fecha comprendida del 13 de mayo al 22 de mayo. Inclusive con el fin de facilitarle a todos los ciudadanos que salgan a inscribir ese documento de identidad, la cédula amarilla con holograma, para poder participar en las elecciones de entidades territoriales, de autoridades administrativas territoriales, que se irán a celebrar el próximo 30 de octubre. Doctora, las personas que han extraviado su documento de identidad y que tienen la contraseña, ¿pueden o no inscribir su documento? La contraseña no es documento de identidad. El único documento válido de identidad y que es el requisito para efectos de inscribirse con el fin de poder participar en estos comicios electorales del 30 de octubre, es la cédula amarilla con holograma. Entonces, aquellas personas que de alguna manera hayan extraviado la cédula, hay que tener en cuenta que tenemos que esperar el proceso de producción del duplicado para que puedan tener este documento y hacer válido este proceso electoral. Y en el caso de los jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad y empiezan a tramitar ese documento, ¿también podrán hacerlo? Aquellos jóvenes que tienen o que llegan a la mayoría de edad quedan inscritos en la misma registraduría, en la misma localidad donde haya hecho este proceso de inscripción. Digo registraduría, como quiera que al interior están divididos en diferentes puntos, en diferentes barrios, ellos van a estar inscritos en cualquiera de los puntos que queden al interior de esa localidad aquí en la ciudad de Bogotá. Doctora, muchísimas gracias por su información. Recordemos entonces que hay 20 registradurías auxiliares donde usted puede obviamente inscribir su documento de entidad y participar en el proceso de las elecciones regionales y también locales que se van a llevar a cabo en el mes de octubre. La información que se desarrolla a esta hora de la mañana desde el norte de Bogotá. Álvaro Aldana, El Primer Café. Álvaro, muchas gracias. Días 8 y 5 de la mañana.